Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una de perdidos Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un eclipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al span que me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esperar sin razón Soy metálico en el jardín fotálico Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una de perdidos Esperando un eclipse me quedaré Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un eclipse me quedaré Dibujando un eclipse me quedaré Soy metálico en el jardín fotálico Soy metálico en el jardín fotálico Por mi pensamiento sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Soy metálico en el jardín botánico Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez, de tomar una determinación. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas. Dibujando un eclipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Junto al estanque me atrapó la ilusión, escuchando el lenguaje de las plantas. Y he aprendido a esperar sin razón, soy metálico, en el jardín fotálico. Por mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvide otra vez, de tomar una temerdición. Esperando un eclipse me quedaré, persiguiendo un enigma al compás de las horas. Dibujando un eclipse me quedaré, entre el sol y mi corazón. Soy metálico, 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 botánico. Por mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico, en el jardín fotálico. Por mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Soy metálico, en el jardín fotálico. Con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua.